¡Gracias! Mi familia estaba compuesta por mi padre y mi madre, tengo tres hermanos y una clase por ahí un poco humilde en aquel entonces y recuerdo mucho que mis padres tenían que hacer mucho esfuerzo para que yo pueda ir a entrenar día a día, todo eso llevaba un gasto. El objetivo del Becari Méndez también es el futbol profesional. Té 12 años, va néixer a Almería y es a la vida al Barça. Ha quedat amb el seu pare a l'aparcament d'un centre comercial a Sant Quirza del Vallès. Només el veu quatre vegades l'any i el pare ha aprofitat que passava a prop de Barcelona per veure'l una estona i pujar-lo al camió per primera vegada. En el capítol d'avui Maxi i Juli explicaran les claus del joc d'atac del Barça. Una classe on, a més del Becari, hi haurà l'Hector, el Joshua, el Gil, l'Estefanía, el Sergi, la Rebeca, el Joel i el Hans. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Gil. Hola, Bacari. ¿Viste? ¿Viste cómo sé? Ok, vale. ¿Viste? ¡Oh, qué grande! ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? A vos te saludé. ¿Cómo están? ¿Portero? ¿Bien? ¿Tú el portero? Un poco nervioso de esa cara. ¿Qué pasa? Todos saben que el Barça es un equipo que ataca mucho, hace muchos goles y, bueno, básicamente estamos en el lugar donde culminan todas las jugadas. Así que vamos a aprender un poquito los movimientos, los últimos toques y, bueno, ya que estamos aquí, hablando de movimiento y de rapidez, podemos hacer un rondo todos juntos para jugar a un toque. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? ¿Vamos? Ponerle la pelota. A ver cómo estamos ahí. Un toque. Eso. Eso. Ahí. Eso. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Bien. Un toque. Bien. Ahí. ¿Quién se mete? Ahora, vamos. Un toque. Rápido. Ahí. Eso, eso. Eso. ¡Ey! Hay que jugar rápido, hay que jugar rápido porque la roban los contrarios. Así que es un toque y rápido. Eso, ahí. Me parece que este no tomó el show hoy, ¿eh? Está sin fuerza. ¿Qué pasa? El portero viene. Sí, ¿eh? Siempre. El portero está siempre adentro, me parece, ¿eh? Vamos, vamos, chica, un poquito. Rápido, en movimiento. Ahí. Rápido. Eso. Sí. Bien. Bien. Bien, bien. Juli té la pilota. Gabriel Reb. Passada enrere una altra vegada per Rafa Marque. L'ex del Mónaco ho ha trobat molt bé l'espai cap a Xavi. Passador boníssim per Juli, que pot marcar Juli. Juli! Esteban! Gol, 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 gol. Gol del Barça. Xavi ha anat a abraçar Marque. I ara Juli busca Xavi. És un joc de combinació. És un joc d'equip. La filosofía es ganar y ganar con un juego atractivo. Mover, mover el balón, moverlo de tal manera que con la circulación de balón llegues de un lado a otro del campo y encontrar el espacio para llegar al remate. El más difícil en el futbol es jugar al primer toc, yo siempre lo he dicho, pero si te acostumbres es lo más fácil también, ¿no? Porque al contrario no te da tiempo de marcar-te, ves tú, vens, pam, de primera. En solo cuestión de segundos, con dos o tres toques el Barça llega al área contraria y define mismo, con Juli por una banda que es un jugador súper rápido. El primer ejercicio es de poder tener dos metros de avance con respecto a mi defensa. El más importante es cuando el jugador tiene el balón y que yo hago el apel y el contrapel. Es decir, si yo parto como esto y que yo reviento, es que yo quiero el balón aquí, ¿ok? Y si yo hago el inverso, si yo parto aquí, es que yo quiero el balón en profundo. Después, lo que me demanda un extremo, es de tener el balón y de dar de la velocidad. Como yo, con respecto a mi juego, es de dar de la velocidad al juego y de poder acelerar y de poder centrar. Más en profundidad. Mira la línea como donde está. Está largo. Sí, sí, sí. Un toque ahí. Mira. Está potente, Bacari. Sí. Porque él está aquí solo. Allí en el barrio hay algunos niños que si coge otro vicio muy temporaneo y allí en la Masia está más tranquilo y más controlado y todo, ¿sabes? Tengo también plena confianza que Bacare llegará al primer equipo. Que tenga muy suerte que me saca esta mala vida. Des de fa dos años, la rutina del becari gira al voltant del futbol. Vio a la Masía, on comparteix habitación con 8 nois. Es renta, es fa el llit, esmorza, estudia, dina... Todo lo hace la Masía. Només en surto para ir a la Escola Lleó 13 de Barcelona. El becari és un nano que al principi va ser molt, molt introvertit i de mica en mica es va obrir a la gent. Li costa molt treure-li paraules, però en general a tots els nanos de procedència africana els hi costa. Però quan agafa confiança en una persona s'obre molt. El becari, home de poques paraules, només perd la vergonya per l'alineació del Barça. Giorgera a la porteria, Belete a la lateral, Puyol a la central, Oleia a la central y Gio a la lateral. Després, Edmilson, Edmilson no, juega Xavi, Deco y Ronaldinho. Estò por la banda, la otra banda iniesta y en el centro, Enric Larson. Segona part de l'exercici. Juli explica als nens la importància de la posició del cos en rebre la pilota. Je ne peux pas recevoir de ballon du joueur. Si je suis comme ça, je vois le joueur et mon défenseur. Et toujours, le plus important, en mouvement. Moi j'ai besoin d'être en mouvement pour garder l'avantage que tu as du départ. C'est-à-dire que le dixième de seconde que tu as par rapport à ce que ton camarade, quand il va te donner le ballon, que tu sais, les dixièmes de seconde que tu as pour enchaîner, c'est hyper important. ... ... Mira, viene esta defensor, mira, mira. Prende, si mira, prenez la camiseta. Sí! Ahora sí. Más profundidad! Ahí, peguile, Rebeca, peguile. Vítale ahí. Ludovic Jolie va arribar al Barça procedent del Mònaco. Molts recorden el gol que va fer al Madrid en un partit de la Lliga de Campions que va suposar l'eliminació de l'equip blanc. Jolie! Je suis français et qui est-ce qui a réussi à Barcelone l'année 2004-2005 ? Eh bien, voilà, Jolie, c'était le premier qui a gagné le championnat ou la Ligue des Champions avec Barcelone. Solo su presencia siempre da preocupación para el oponente. Es el jugador que a veces, más que un otro jugador, tiene que abrir el campo. Tiene una gran velocidad, profundidad y además es inteligente. El jugador que va a la Liga de Campions es excelente. Es un tío que no habla nada y ríemos todos con él. No sé cómo se hace. Yo soy tranquilo, pero en un terreno no me gusta perder. Yo quiero ganar todos los mazos, yo quiero jugar. Yo doy el máximo de mí mismo. Cuando termine el mazo, estoy fatiguado, estoy apurado. Es que j'ai donné toda la energía que j'avais para jugar. Après, o tu es bon o tu es pas bon, ça c'est autre chose. ¿Quién me puede decir para qué sirve una pared? Para superar un contrario. Para superar un contrario. ¿Para qué otra cosa más? Para ir con más rapidez. Para ir con más rapidez. A ver, las chicas, ¿para qué puede servir el movimiento de la pared? Para superar los contrarios sin utilizar ningún regate. Perfecto. La pared básicamente es para toques rápidos y precisos. Casi siempre se hace a un toque. Y como dijimos, se superan a los defensores, a los centrales rápidamente. Y bueno, el Barça se basa mucho en ese juego. En toques rápidos, en un toque y en movimientos. Ahí. Ahí. Defina. Bien. Ahí. Bien. Bien los dos. Muy bien. Vamos, vamos. Llega, llega, llega. Ahí. Bien, bien, arquero. Bien, muy bien. Eso. Bien. Ahí. Bien. Ahí va. Bien. Eso, bien, ahí. Maxi López, fitxat al mercat d'hivern procedent del River Plate. Ha jugat poc, però va marcar un gol molt celebrat contra el Chelsea de Mourinho. Yo creo que en mi lugar, en el del centro delantero, este, bueno, primero el olfato. El olfato de estudiar de dónde saber va a estar, dónde va a caer la pelota, a dónde irla a buscar. Si juegas en esa posición, es importante que score goles, pero es también importante que move a lot. Para el delantero, los movimientos es prácticamente un gol. Si uno hace bien los movimientos... You're going to make space not only for yourself, you're going to make space for the other teammates as well. If you go out to a space, there's always chance that one of your midfielders or another strike goes into the space that you leave behind you. ¿Entienden? O sea, ir girando con los brazos, así, y acomodándome con el cuerpo, con la pelota, la pelota viene ahí, girando con los brazos. Pero siempre, siempre, cuando tiran el balón y yo reboto, el delantero tiene que hacer movimiento y tiene que terminar de cara al arco. ¿Ven ahí? Siempre en movimiento. Ahí, salgo. Ahí. Sí. Juego con Juli. Voy a buscar. ¡Ey! Muy bien. Mira. Toque. Eso, ahí, a buscar. Sí. Muy bien. ¡Gol! Bien, bien, bien. Anda a buscar la pared ahí y se la metes a Rebeca. Ella es zurda, ¿ah? Vale. Ahí. Ahí. Vale. Eso. Bien, 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 Rebeca. Bien los dos, bien. La otra variante es cuando él me la toca, con los brazos abiertos, yo puedo girar y me voy yo. Ahí está. Eso, ahí está. Acordate que es fundamental abrir los brazos porque acá me tienes, mirá, yo soy el defensor y te marco acá. ¿Ves? Te muevo. O sea, vos abriendo los brazos y recibiendo la pelota así, te vas de cara y yo no te puedo sacar el balón. Bien, bien, bien. ¡Uh! Bacari, un capitán. Y Rebeca, otra capitana. Y Ludo. Sí, bien, bien, bien. ¿Y el equipo? Acá. Otro por aquí. Aquí. Y falta, falto, este, sí, portero. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estamos. ¿Qué juega, atacante? Yo, en medio centro. ¿En medio centro? Sí. Hay que mantener el orden y siempre estar con uno con cada jugador. ¿Central? ¿Aquí? ¿Defianza? Tenemos. Derecha. ¿Derecha? ¿Aquí? Arriba. Ah, ese. Vale. Eso, toque, toque rápido. Cuidado. ¿Qué? Muy bien. Ahí, parado. Uno con cada uno. Tranquilo. Solo, toque, toque, toque. Toque la pelota. Eso, toque. Sí. Hay que tocar. Hay que moverse para buscar la pelota. Uno. Sí, gol. Gol. Bien. Gol. ¿Verdad? Bien, bien, muy bien. Porque es tranquilo. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? Bueno, es importante que esto lo tomen como un juego, que se diviertan, que siempre es fundamental. Estar contentos, porque, bueno, al fin y al cabo es un juego que a veces tiene muchas presiones, pero lo importante es siempre estar contento, siempre estar alegre y tratar de aprender. Uno cuando es joven tiene que tratar de no quemar etapas. En el fútbol de hoy los jóvenes crecen muy rápido y cada vez más chicos están en los primeros equipos. Como ustedes hoy aprendieron algunas cosas que nosotros les mostramos, nosotros también aprendimos de ustedes. Y empezamos desde chiquitos como ustedes también. Es muy importante que vosotros trabajen mucho con la cabeza, que tienen una cabeza para después, a tope. Creo que Dios me hace aquí, que me hace máximo grande, que yo estoy pequeño. Es la vida. Hay que trabajar. Lo más importante en segundo, es de trabajar, de siempre en hacer más, de descubrir, de entrenar más que los otros. Y eso, para la próxima, es lo que va a jugar a un momento para pasar o no pasar profesionalmente. Chao, Bakari, cuídate, ¿eh? ¿Has estado bien? Chao. Como de boca. Chao. ¿Aprendieron algo? Muy bien, ahí, lo vi a todos ahí entrenando bien, ¿eh? Una de las cosas importantes para el remate de cabeza es el... I en la próxima classe del Barça, Márquez i Albertini ens ensenyaran com guanyar els tres punts amb les rematades de cap. Y después, claro, el remate de cabeza tiene que ser con esta parte de la cabeza, que es donde quizás tenemos más fuerza a la rematada. Vamos. I amb els llançaments de falta. Ya está, sí. Bueno, ¿me vieron? Ya está. Así es, está perfecto. Así que vamos, pancas a todos. Tomar la suficiente carrera para poder chutar. Entonces... Els meus primers records són amb una pilota. A l'escola o a l'entrenament. Era més important anar a l'escola per jugar a futbol que per estudiar. I... Les études. Al principi volia ser porter com el meu pare, que havia jugat al nivell a França. El volia seguir, sempre m'ha agradat el futbol, però a més volia ser com el meu pare. El meu pare tenia un restaurant i jugava a tercera divisió. La meva infantesa va ser molt difícil perquè no teníem molts mitjans. I feia falta canviar les idees i tenir un objectiu. I el meu va ser el futbol professional. Jo adorava el futbol. Vaig jugar dels 4 als 10 en un equip de barri de Lió. I els 11 anys vaig anar a l'escola de formació de l'olímpic de Lió. Quan era petit, només m'importava jugar el dissabte. Sempre m'ha agradat el partit, no l'entrenament. Era jugar al carrer amb els amics. Després vaig aprendre a poc a poc la importància de l'entrenament diari. I d'aquí a poc a poc vaig prendre consciència que volia ser professional. Però, de petit, només volia jugar. Saps que estimes el futbol. Somies en el futbol. Penses en el futbol. És la vida que vaig tenir de jove. Sempre pensava en entrenar. I si no tenia escola, era millor perquè podia jugar. Està a dins teu. Ja saps si t'agrada o no. És una passió, un esport que m'agrada. Sempre he crescut amb una pilota a prop. I sempre m'havia imaginat com a professional. I he tingut la sort de complir-ho.